Estoy tan lejos de esa tierra tan querida De mi familia que me espera en Nuevo León Ahora estoy preso, sentenciado de perdida Y mi salida será con rumbo al panteón Por el dinero que siempre es indispensable Es el culpable de que ahora bien preso estoy Solo me queda soñar con mi linda tierra Con mi morena y con todo lo que amo yo Música Solo quisiera que el día que yo me muera Me sepultaran en tierras de Nuevo León Monterrey linda, ahí te mando este suspiro Música En mi delirio, en tu suelo siempre estoy Le pido al cielo, a mi tierra Volver con vida Y me despidan Con músicas al panteón Música 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 Música